El mundo de la escalada deportiva ha comenzado a sufrir un ascenso. Desde el ganador del Oscar al Mejor Documental en 2019, Free Solo, hasta su inclusión a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Yo soy Belén Carvente y hoy te invito a escalar por la ciencia detrás de este deporte. Esto es Puebla Científica. Según las últimas investigaciones, son casi 50 variables las que pueden explicar el rendimiento de los y las escaladoras, entre las cuales están la fuerza de los dedos, la absorción de oxígeno, el rango de movimiento de la cadera y la relación entre los brazos y la altura y el peso corporal. Un estudio realizado en 2019 conformado por 44 escaladores y 33 escaladoras de distintos niveles reveló que no todas las variables son decisivas, ni siquiera son las mismas para hombres y para mujeres. Titulado Determinantes físicos y fisiológicos en la escalada, el estudio publicado en 2020 en la Revista Internacional de Fisiología del Deporte y Performance reveló que para los hombres que escalan son nueve las cualidades que podrían resultar determinantes, pero solo cinco son las que tienen correlación con un desempeño óptimo en este deporte para las mujeres. La resistencia del hombro, la fuerza del agarre, el equilibrio, la capacidad aeróbica y la envergadura de los brazos. Lo que parece determinante en el rendimiento de la escalada es la fuerza y resistencia de los hombros, aunque como las mismas autoras y autores señalan, el estudio no midió variables como la técnica, la eficiencia, la capacidad de recuperación o la resistencia a la fatiga que otros estudios han demostrado que influyen en la capacidad de escalar. Los estudios científicos alrededor de distintas formas y funciones del cuerpo, es decir, antropométrica y fisiológica en general, para los deportes toman en cuenta una variable de suma importancia, el consumo máximo de oxígeno o VO2max, que mide la capacidad del organismo de transportar oxígeno hacia los músculos. El ejercicio se puede clasificar en dos tipos, el aeróbico con oxígeno y el anaeróbico sin oxígeno. Este último es de alta intensidad y corta duración, por lo que aquí el organismo tiene que producir energía rápidamente sin la ayuda de oxígeno. En cambio, el ejercicio aeróbico es aquel que se produce en presencia de oxígeno, por lo que es de menor intensidad y larga duración. Es aquí donde el VO2max es muy relevante, ya que proporciona una medida para determinar la capacidad y eficiencia aeróbica de una persona. Si los órganos pueden recibir mayor cantidad de oxígeno, más nutrientes serán transformados en ATP, es decir, el combustible más eficiente de todas nuestras células que es usado por los músculos para contraerse y funcionar. Esta, sin embargo, es una variable que depende de muchos factores. La edad, el sexo e incluso la capacidad de oxigenación hereditaria. Muchos estudios que miden las características corporales óptimas para este y otros deportes mencionan que en la escalada de alto nivel un bajo peso es fundamental. Al analizar a escaladores y escaladoras participantes en la Copa de España, estos mostraron un índice de grasa corporal de media de 6% para hombres y 12% para mujeres. En febrero del año pasado, el documental Light, nominado por el Festival de Canes, reveló el gran problema oculto de los trastornos alimentarios en la escalada de roca profesional. La directora del documental parte de su experiencia personal en donde pasó por un trastorno de alimentación grave, el cual la llevó a ser ingresada en varios hospitales y a ser internada en uno psiquiátrico. Una cifra desgarradora. La tasa de éxito en un hospital para la mejora de un trastorno de conducta alimenticia es tan solo del 2%. En pocas décadas, la escalada ha pasado de un puñado de personas haciendo ascensiones visionarias en montaña a una cultura colectiva de pérdida de peso, donde se valora el rendimiento por encima del bienestar. Los trastornos alimenticios suelen ser mayores en grupos de población con una influencia sociocultural intensa, como en deportes en los que es importante el control de peso corporal, tales como la gimnasia rítmica, patinaje artístico o deportes de resistencia. El término anorexia atlética se utiliza para referirse al conjunto de comportamientos presentes en los deportistas, entre cuyas características comunes podemos encontrar baja autoestima, una imagen corporal distorsionada en la que el cuerpo es percibido con un exceso de peso, culpabilidad, ineficiencia, perfeccionismo y un sentido de pérdida de control con un mecanismo de manipulación de la comida, así como el uso de métodos de control de peso tales como vómitos, ayuno o el uso de laxantes y diuréticos. Las mujeres que entrenan con intensidad y le dan importancia a la pérdida de peso, a menudo presentan trastornos alimentarios que al disminuir la disponibilidad de energía, reducen el peso y la masa corporal hasta un punto en que aparecen irregularidades del ciclo menstrual, como una desaparición de la menstruación de al menos tres meses consecutivos y aparición de osteoporosis. Es tan común esto en algunos deportes que incluso tiene un nombre, la triada de la atleta femenina. Las irregularidades en el ciclo menstrual en practicantes femeninas de deportes, tales como carreras de fondo, ballet o patinaje artístico, puede establecerse entre un 25 y 70%, frente al 5% de la población general. Cuando se ha mantenido una buena alimentación y se empieza a restringirla, el cerebro entra en un estado similar a la euforia que podría tener la función evolutiva de favorecer la supervivencia. En un estudio de 2017, coordinado por Natalia García Cazares, de la Universidad de Málaga, realizaron una resonancia magnética a mujeres con obesidad antes y después de seguir una dieta hipocalórica, en donde encontraron que la alteración del cerebro asociado a una falta de glucosa podría traducirse en siete fenómenos. Fatiga, déficit de atención, sensibilización emocional, irritabilidad, aumento del umbral de placer y aceleración de mecanismos acumuladores de grasa. Si lo alejamos de la función pesocentrista, el ejercicio puede ayudarnos a conocer las capacidades del cuerpo y a canalizar nuestras emociones, aunque también puede convertirse en uno más de los factores de riesgo para el desarrollo de trastornos alimenticios, los cuales tienen la tasa de mortalidad mayor de todas las enfermedades psiquiátricas. La ciencia puede aportar bases sólidas para aconsejar la implementación de normas que hagan menos atractivo o poco ventajoso para él y la deportista un cuerpo excesivamente delgado y con bajo peso. Si sospechas que tú o alguien que conoces presentan una TCA, no dudes en buscar ayuda profesional. Síguenos en nuestras redes sociales y continúa escalando con nosotros. Esto es Ciencia Aplicada.